Aquí desde la casa haciendo música, música, música Si te preguntas por qué lo nuestro anda mal Diles que todo tiene un inicio y un final Y la respuesta por qué lo nuestro anda mal Ay mami, que todo tiene un inicio y un final Y si tú sabes que te amé, un día te valoré Te di el trato como era él Yo te traté como mujer, no lo supiste entender Que en la vida hay que querer y hay que querer Y hoy lloras porque ya no te tengo Hoy lloras porque todo anda mal Y hoy lloras porque ya yo estoy lejos Hoy lloras solo piensa en llorar Y hoy lloras porque ya yo te tengo Hoy lloras porque todo anda mal Y hoy lloras porque ya yo estoy lejos Hoy lloras solo piensa en llorar Y ahora quieres que vuelva pero no volveré Quieres que vuelva pero no volveré Quieres que vuelva pero no volveré Eso no podré Y es que no quiero volver contigo Ya no puedo vivir junto a ti Un placer haberte conocido Ya lo nuestro llegó a su fin Y vete cuando quieras Llévate tu corazón Cuando quieras lárgate por favor Que yo te daba mi cariño Y tú me dabas dolor Y ahora quieres volver conmigo Pero te digo que no Que no quiero nada contigo Te lo digo en mi canción Y hoy lloras que ya no te tengo Hoy lloras porque todo anda mal Y hoy lloras porque ya yo estoy lejos Hoy lloras solo piensa en llorar